La Mujeres Solteras 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 Chicos que han venido enamorados, bien enamorados, bien pero bien enamorados, pero vienen con otra, a ver, ah, los que vienen enamorados pero con otra, levanten las manos, ah, jajajaja, bueno, vamos a continuar con la alegría, con el sabor, porque se viene más éxito de Latino Bam, vamos a ponerle emoción a esta fiesta, se viene en éxito sabroso, ustedes tienen que gozarlo, claro, ¿dónde está el grupo más alegre? ¿dónde está el grupo más alegre esta tarde? Eso, eso, no escucho, no escucho, un grito de histeria, no se escucha, un grito de histeria, un grito de histeria, vamos a bailar, vamos a seguir por acá, continuar con la alegría, la celebración de Israel, oiga, eso sí, muchas gracias por el Britney en esta tarde maravillosa, vamos a compartir, vamos a bailar, Rodajinique. Para que lo baile la señora alcaldesa, para que lo baile milita gente, les enroje, se viene otro tema sensacional, vamos a bailarlo. Para que lo baile la señora alcaldesa, para que lo baile milita gente, Latino Bam, ¿por qué? Olvídame, yo no soy el que tú piensas, he engañado muchas veces, el dolor me está mandando, el culpable aquí soy yo. Olvídame, ya no quiero hacerte el daño, no quiero verte llorando, en mi hogar ya me esperas, por favor olvídame. Olvídame, ya no quiero decirte ilegal. Olvídame, ya no quiero, guía, ya no quiero. Olvídame, ya no quiero. Qué cántico cruel tenerte que dejar, qué fatalidad esta recasa sortiada. ¿Dónde están los enamorados? Me levanta la mano Los que se sienten enamorados del corazón ¡Fentival de Lucón! ¡Fentival de Lucón! ¡Ok! Olvídame Lo nuestro es imposible Mi corazón tiene dueña En casa ella me espera Por favor no insistas más Olvídame Ya no quiero hacerte engaño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad esta recasa bollar! ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad esta recasa bollar! ¡Viva San Roque! ¡Y que viva! ¡Dani Producciones!